Con las seis piedras del infinito, Thanos colocó la piedra de la mente en el guantelete del infinito. Como el poder de las seis piedras se combinó con el guantelete, Thanos aprovechó el poder y el control infinito sobre el universo. Cuando esta energía entró en su cuerpo, Thanos rugió de dolor hacia el cielo. Momentos después de completar el guantelete, Thor cargó furiosamente desde el cielo y golpeó a Thanos con un gran rayo que había sido disparado desde Stormbreaker. En respuesta al ataque, Thanos disparó furiosamente un rayo de energía con la fuerza combinada de las seis piedras. Sin embargo, Thor luego lanzó Stormbreaker con todas sus fuerzas, que atravesó directamente el rayo y se dirigió directamente hacia el propio Thanos, quien no pudo hacer nada para evitar que viniera hacia él. El hacha finalmente golpeó a Thanos en el pecho, hiriéndolo gravemente mientras Thanos caía de rodillas en agonía mientras Thor se acercaba a él, disfrutando de su victoria sobre su enemigo. Luego, Thor agarró la cabeza de Thanos y le recordó su promesa de que mataría a Thanos por asesinar a Eindal y Loki, y a miles de asgardianos en el Estatesman, forzando furiosamente la hoja del hacha más profundamente en el pecho de Thanos, lo que lo hizo rugir en dolor. Después de un breve momento de incomodidad por la terrible herida causada por el hacha aún incrustada en lo profundo de su pecho, Thanos, mientras luchaba por pronunciar todas sus palabras, se burló de Thor diciéndole que debería haber apuntado el hacha a su cabeza. Antes de que su oponente atónito pudiera reaccionar, Thanos simplemente levantó al Infinity Gauntlet en el aire y chasqueó los dedos. La energía surgió del guantelete en una luz blanca cegadora que inundó el campo de batalla cuando Thanos se desmayó brevemente. Para su sorpresa, Thanos se despertó en Soul World, sin la herida en el pecho ni el Infinity guantelete. El vacío estaba vacío, excepto por el propio Thanos y un edificio a lo lejos. El edificio se parecía al mismo arco de Zen Wolver y donde Thanos encontró a la joven Gamora esperándolo. Thanos le dijo con tristeza que finalmente había completado su misión. Cuando Gamora le preguntó cuánto le costó, Thanos se volvió solemne y simplemente respondió todo. Al recuperar la conciencia normal, Thanos regresó a su cuerpo en Wakanda. Al ver todo el daño infligido al guantelete del infinito chamuscado como resultado de poder finalmente activar el chasquido, Thor interrogó furiosamente a Thanos sobre el chasquido de dedos, exigiendo saber qué hizo, pero no ofreció respuestas y en su lugar usó la apertura. Para curar su herida, darle a su enemigo una mirada de rencor y teletransportarse usando la gema del espacio. Cuando la mitad de toda la vida en el universo comenzó a desintegrarse como resultado de sus acciones, Thanos reapareció en su jardín. Incapaz de escuchar todos los gritos de tristeza y dolor que se extendían por el universo mientras billones morían frente a sus seres queridos, Thanos descansó en una pequeña cabaña con vista al campo alienígena. Habiendo logrado por fin su objetivo, Thanos contempló pacíficamente el sol naciente y sonrió satisfecho. Tres semanas después del incidente, sabiendo que se vería tentado a tener ansias de poder y reconociendo que los vengadores probablemente los atacarían, Thanos utilizó las gemas del infinito por última vez para reducirlas al nivel atómico con sus propias energías, esencialmente destruyéndolas y eliminando cualquier posibilidad de deshacer el snap, lo que causó graves heridas y cicatrices en su cuerpo, principalmente en las partes más cercanas al guantelete del infinito, que quedó completamente arruinado por la destrucción de las piedras y fusionado permanentemente con su mano. A pesar de estar gravemente herido, Thanos continuó con su vida retirado en el jardín. Sabiendo que moriría tarde o temprano, Thanos ahora solo quería pasar los días que le quedaban en paz. Dos días después de que Thanos destruyera las gemas del infinito, los vengadores sobrevivientes salvaron a Tony Stark y pudieron ubicar sus coordenadas a través de Benatar. Mientras hacían eso, Thanos recogió algunas frutas de sus cultivos en sus tierras de cultivo para preparar su estofado. Recolectando su cosecha en una bolsa, el herido Thanos regresó a su choza, donde comenzó a preparar su guiso. Mientras se ocupaba de su comida con sal, Thanos salió con su comida para cocinarla en una fogata. Thanos luego miró hacia el cielo para ver una luz brillante atravesar su cabaña. Luego bloqueó el rayo de energía con su Infinity Gauntlet gastado. El Capitán Marvel voló hacia Thanos y lo derribó, dejándolo estancado por un segundo. La Capitana Marvel sometió a Thanos envolviéndose contra él, poniéndolo en una llave de cabeza y empujando su brazo izquierdo con el guantelete del infinito con su pierna para evitar que cerrara el puño y utilizara las gemas del infinito, ya que aún no sabía que él las destruyó. Mientras Thanos estaba asfixiado por el agarre del Capitán Marvel, Bruce Banner con la armadura Mark Exlvilli salió disparado del piso de su fogata y lo agarró furiosamente del brazo. War Machine luego irrumpió dentro de la cabaña y juntos restringieron ambos brazos de Thanos. Thor llegó a la cabaña chocando contra la parte trasera y usó Stormbreaker para cortar el brazo izquierdo de Thanos, liberando el Infinity Gauntlet, que cayó al suelo y causó un gran dolor a Thanos, quien gritó con una mezcla de rabia y agonía mientras sufrían un gran dolor. El Capitán América y Black Widow llegaron para interrogar a Thanos y recolectar las seis gemas del infinito, ya que el equipo volvió a entrenar a Thanos sin poder hacer nada. Cuando Rocket Raccoon volteó el guantelete del infinito carbonizado, el equipo vio que las gemas del infinito habían desaparecido. Cuando los Vengadores exigieron saber dónde estaban, Thanos notó que el universo requería corrección y después de que logró su objetivo, las piedras no sirvieron para nada más allá de la tentación. Vaner se enfureció por el razonamiento de Thanos y le gritó a Thanos por asesinar billones de vidas, empujándolo al suelo. Recuperándose del empujón de Vaner, Thanos miró hacia arriba y afirmó que debería estar agradecido, pero recibió un brutal puñetazo en la cara. Cuando Black Widow volvió a preguntar dónde estaban las Infinity Stones, Thanos reveló que se habían ido y reducido a átomos. Después de interrogar más a Thanos, notó que al usar las piedras para destruirse a sí mismo, se aseguró de que el chasquido fuera irreversible, haciendo así que su victoria fuera eterna. Thanos explicó que el esfuerzo de destruir las gemas del infinito casi lo mata, pero admitió que su trabajo estaba hecho y siempre lo estaría. Thanos se declaró inevitable. Rhodes, incrédulo, pidió a los vengadores que derribaran la cabaña para encontrar a los Stones, pero Nebula confirmó que, si bien Thanos era muchas cosas, no era un mentiroso. Lo que implica que su declaración de destruir los Stones tenía que ser cierta. Sorprendido y conmovido, Thanos confirmó esto agradeciendo a Nebula, admitiendo finalmente que tal vez la trató con demasiada dureza. Con esta revelación horrible pero genuina revelada, Thor agitó furiosamente su arma hacia Thanos, decapitándolo con un golpe rápido y haciendo que su cabeza rodara por el suelo de su cabaña mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo, cumpliendo apropiadamente la sugerencia burlona de Thanos de él tres semanas antes para ir por su cabeza. Mientras los vengadores miraban con horror y desprecio, Nebula se agachó junto a la cabeza de su padre y cerró los ojos como un acto final para él mientras lloraban silencio por su muerte. A pesar de la muerte de Thanos, sus acciones dejaron a los vengadores en una derrota total una vez más, ya que tristemente se resignaron a seguir adelante con sus vidas por las pérdidas de sus seres queridos que les causó. Después de que Thanos completó su objetivo de matar a la mitad de la vida en el universo, sus acciones se volvieron de conocimiento común, especialmente en la Tierra. La población mundial estaba desesperada por la pérdida de sus respectivos seres queridos, los gobiernos mundiales que quedaron lucharon por hacer un censo y la cultura pop se congeló desde entonces. Tony Stark, al retirarse de los vengadores, logró encontrar la paz cuando se casó con Pepper Pox, tuvo una hija y se mudó a una cabaña junto al lago. Steve Rogers permaneció en Nueva York y trabajó para un grupo de apoyo en la ciudad de Nueva York para ayudar a los sobrevivientes a recuperarse de la catástrofe. Thor, incapaz de hacer frente a su fracaso, se convirtió en el rey deprimido, borracho y con sobrepeso de New Asgard. Natasha Romanoff, incapaz de seguir adelante, asumió el liderazgo de los vengadores y permaneció en el compuesto de los vengadores. Clint Barton, bajo la creencia de que nunca podría recuperar a su familia, obtuvo un traje de ninja, una espada, una manga tatuada y un corte de pelo estilo moicano para convertirse en el Ronin. Durante los siguientes cinco años, se embarcó en una cruzada global de vigilantes para exterminar a las organizaciones criminales. Durante este tiempo, hizo varios enemigos, como con la mafia del Chandal, la Yakuza y el cartel mexicano. En 2024, su pasado como Ronin volvió para atormentarlo cuando la mafia del Chandal resurgió al ver a alguien vistiendo el traje de Ronin. Al mismo tiempo que el chasquido, Scott Lang quedó varado en el reino cuántico y el mundo asumió que era una víctima del chasquido. Cinco años más tarde, Lang fue liberado por una rata y pronto se enteró del estado de depresión en el que se encontraba la Tierra. A pesar del paso del tiempo, Lang solo experimentó cinco horas en el reino cuántico debido a su naturaleza impredecible y al ser una dimensión alternativa. Luego sugirió este hecho a los Vengadores como un método para usar el viaje en el tiempo para resucitar a las víctimas del chasquido. Decidieron sacar un Time East, donde podrían viajar a líneas de tiempo alternativas para recuperar cada una de las Infinity Stones y usarlas para restaurar la mitad de la población del universo. Aunque el Bleep devolvió la vida a todas las víctimas, un Thanos alternativo, que había viajado por el reino cuántico desde una línea de tiempo alternativa, trató de corregir el error de su contraparte. Tenía la intención de destruir todo y hacer un nuevo universo. Sin embargo, Iron Man, a costa de su propia vida, usó las piedras para desintegrarlo a él y a todo su ejército. Posteriormente, todos en el universo celebraron su victoria sabiendo que Thanos finalmente fue derrotado para siempre. Tres semanas después de haber sido devuelta a la vida y todavía en duelo por la muerte de Vigion por parte de Thanos, Wanda Maximoff se enteró de que el cuerpo de Vigion había sido puesto bajo la custodia de SWORD y condujo hasta su sede en Florida para solicitar que el director Tiller Ayward le permitiera darle una adecuada entierro. Cuando Ayward se negó, Maximoff decidió despedirse solemnemente de Vigion antes de abandonar la sede. Posteriormente, Maximoff condujo hasta un terreno que Vigion le compró en Westview, Nueva Jersey. Abrumada por el dolor, Maximoff, sin saberlo, desató su magia del caos, creando sin darse cuenta una realidad y una nueva visión con la que podría vivir una vida feliz. Thanos también hace un cameo al final de la serie WandaVision, cuando Vigion recupera su memoria y recuerda el momento donde le dijo a Wanda que lo matara para destruir la gema de la mente, pero Thanos revivió a Vigion y luego lo volvió a matar. Aunque las acciones de Thanos infligieron inumerables dificultades, también crearon unidad. Durante el lapso de cinco años entre Snap y Blip, las naciones de la Tierra comenzaron a cooperar y brindar beneficios a las personas que sobrevivieron pero que aún se vieron afectadas por Snap. Sin embargo, cuando la mitad de la población mundial regresó poco después de que Bruce Banner realizara el Blip, miles de millones fueron desplazados y en conflicto por los cambios, y la Tierra comenzó a volver a su estado anterior al Snap. Para 2024, numerosos sobrevivientes descontentos del Snap liderados por Carly Morgentau formaron Flag Smasters, un grupo antinacionalista con la aspiración para devolver el planeta a como era antes del Blip. Tras la derrota de los Flag Smasters, que terminó con la muerte de Morgentau a manos de Sharon Carter, Sam Wilson, el nuevo Capitán América, confrontó a los funcionarios del Consejo de Repatriación Global por su indiferencia hacia los sobrevivientes del Snap al comparar su poder con el de Thanos. Asegurándoles que tenían el poder, como el de un dios loco como Thanos, de mejorar las cosas tanto para los refugiados como para los ex sobrevivientes del chasquido. Los esfuerzos de Sam tuvieron éxito y el GRC disolvió la ley Patch. Durante Time East, Iron Man accidentalmente suministró a Loki desde una línea de tiempo alternativa de 2012, el Tesseracto, cuando un Hulk alternativo lo golpeó accidentalmente mientras intentaba salir de la Torre Stark. Esto llevó a Loki a teletransportarse con el Tesseracto, creando una nueva realidad ramificada y obligando a los Minutemen de la Dva a detenerlo para evitar conflictos con la línea de tiempo. Después de un interrogatorio con Mobius, Loki escapó temporalmente de los Minutemen y revisó una serie de clips usando el holoproyector de Dva que muestra lo que habría sucedido con él si no hubiera escapado. La serie terminó con la muerte de Loki a manos de Thanos a bordo del Statsman. Al darse cuenta de que Mobius tenía razón y lamentando sus elecciones en ese momento, Loki le dio la vuelta a Mobius. Para 2024, había personas en la Tierra que aprobaban las acciones de Thanos. La frase, Thanos tenía razón, fue pintada en el baño de hombres del Teatro Lund Fontane en la ciudad de Nueva York. Esta frase se volvió comercializable y la gente la usó como ganancia. La frase se etiquetó en las tazas de café y se vendió en las tiendas, y entre los que compraron dicha taza estaba Moira Brandón. Thanos solía ser visto por todos como la máxima personificación del sadismo, la crueldad, la megalomanía, la destrucción infinita, la muerte, el poder y la locura, y su búsqueda de las gemas del infinito era vista por otros como su complot para dominar todas las civilizaciones del mundo. Universo. En realidad, Thanos era un alma más compleja y torturada dado que su pasado traumático y su obsesión por completar lo que percibía como su destino lo habían llevado a cometer acciones horribles, todo en nombre de salvar el universo, incluso a costa de un gran sacrificio personal. Deseaba usar el Tesseract mirar más allá de los mundos conocidos para encontrar otros mayores que desvelaría. También fue implacable, como se ve en su reunión de niños de toda la galaxia para tomarlos como propios para poder criarlos como asesinos y ayudarlo en la búsqueda incansable de Infinity Stones. Además de esto, Thanos tenía una fuerza de voluntad extraordinaria, como lo demuestra su negativa absoluta sucumbir al toque inductor del sueño de Mantis a pesar de su capacidad para hacer que sus víctimas se vuelvan dóciles casi instantáneamente con un simple toque, y ella comentó que el titán era muy fuerte en su fortaleza mental. Era extremadamente intimidante y, a menudo, no perdonaba los fracasos. El otro una vez le advirtió a Loki que conocería un nuevo tipo de dolor si no les daba el Tesseract. Esto se demostró cuando asesinó despiadadamente a Loki por su fracaso en recuperar el Tesseract para él y cuando trató de matar a Thanos. Aunque Evonima aún nunca le había fallado a Thanos, todavía temía a su maestro y a su padre lo suficiente como para no atreverse a ir a Titán sin haberle quitado por completo la gema del tiempo al Dr. Strange. Thanos amenazó a Ronan el acusador con bañar las estrellas en su sangre si no entregaba el orbe. Visiblemente aterrorizando a Ronan. Incluso le prohibió a Gamora rescatar a Nebula cuando esta última cayó en una trampa mientras estaba en una misión en las tumbas de las nubes de Praxius. Tenía poca o ninguna consideración por sus subordinados, como lo vio mostrando absolutamente ninguna empatía cuando Ronan mató al otro. Independientemente de su desprecio por sus secuaces, Thanos demostró ser un líder extremadamente hábil y carismático, habiendo sido capaz de inspirar una lealtad feroz de la Orden Negra, así como comandar a los Chitauri y los Outreaders, ambos siendo criaturas altamente salvajes y poderosas. Indiscutible. Era extremadamente confiado hasta el punto de la arrogancia y parecía casi imposible de intimidar, sonriendo cuando el otro le dijo que desafiar a los Vengadores sería como cortejar a la muerte. Incluso no se inmutó ante la idea de que Ronan, quien fue fortalecido por la Piedra del Poder, lo persiguiera a pesar de saber muy bien que Ronan ya era muy poderoso incluso sin la Piedra y el hecho de que estaba respaldado por Nébula que lo había traicionado. Mostrando solo ira. También sonrió con confianza después de decidir buscar él mismo las gemas del infinito. También fue manipulador y desconfiado, envió a Ronan a recuperar el orbe para él y no le dijo que contenía una gema del infinito, mientras que también envió a Nébula y Gamora para monitorearlo. Es sorprendentemente paciente, ya que mantuvo un perfil bajo, acechando en las sombras y haciendo que otros hicieran su trabajo por él, incluso después de siglos de fracaso. No hizo ningún movimiento por las Piedras del Infinito directamente ni mostró abiertamente que poseía una Piedra del Infinito hasta que finalmente estuvo listo para recolectar las piedras él mismo en rápida sucesión, presumiblemente porque sabía que poseer una o más de las Piedras del Infinito atraería atención no deseada, lo que provocó que otros lo atacaran e impidieran sus preparativos antes de que finalmente estuviera listo. Las acciones de Thanos, a pesar de su brutalidad, fueron tan bajas que incluso Dr. Strange, quien mantuvo una lista de vigilancia de seres que pueden ser una amenaza para la Tierra, nunca había oído hablar de Thanos, antes de que el Dr. Banner le dijera quién era el primero. A pesar de la crueldad de Thanos durante los primeros días de su conquista, no carecía de compasión, especialmente cuando se trataba de niños. Cuando conoció a la joven Gamora durante la invasión de su planeta, en marcado contraste con las afirmaciones de Gamora de que Thanos mató a sus padres frente a ella, evitó gentilmente que ella fuera parte del genocidio aleatorio de su gente al darle la tarea de equilibrar una hoja le dio y cuando su atención se centró en los gritos de su gente, le recordó suavemente que permaneciera concentrada en su tarea. Amaba especialmente a Gamora, llamándola su hija favorita. Incluso esperaba que ella fuera la que heredara su trono, a pesar de sus repetidas proclamaciones de odio, perdonó su traición de no decirle la ubicación de la Piedra del Alma y le permitió conservar la fachada durante años antes de finalmente decidir recuperarla. El propio Infinity Stones y le dejó en claro abiertamente a Ronan que le costó Gamora como una de las razones por las que estaba enojado con él. Sin embargo, aunque mostró amor y cuidado genuinos hacia Gamora, Thanos era despiadadamente estricto y temido por el resto de sus hijos, ya que fue el quien convirtió a Nebula en un Kiborg, y Evónima o temía su juicio si fallaba. Cuando finalmente capturó a Gamora, Thanos la trató más como una invitada que como una prisionera. Él le dio comida y se mantuvo paciente y atractivo a pesar de la ira de Gamora, y en lugar de torturarla por la ubicación de la Piedra del Alma, en cambio, hizo que torturaran a Nebula para que Gamora se lo dijera. Tomó la iniciativa cuando se aventuraron al Santuario de Zulestone y cuando se encontraron con Red Skull. Sin saber si era amigo o enemigo, Thanos hizo un gesto diciéndole que se quedara atrás, protegiéndola con su propio cuerpo. Estaba completamente desconsolado cuando se le reveló que tenía que matar a Gamora para obtener el poder de la Piedra del Alma, hasta el punto en que derramó lágrimas y se disculpó sinceramente. Aunque Thanos siguió adelante con el sacrificio de Gamora, ya que creía que recolectar las piedras era por un bien mayor, Mantis sintió su dolor. Cuando Gamora, al ver su victoria en los recuerdos de la futura nebulosa, preguntó qué le había hecho a los Vengadores, en lugar de sospechar de ella o reprenderla por no alabar y disfrutar su victoria, Thanos simplemente le dijo la verdad y acunó cariñosamente la barbilla de su hija favorita. Mientras proclamaba orgullosamente su victoria. Incluso con todo su rigor hacia Nebula, Thanos demostró que sí sentía afecto por ella, ya que cuando Nebula juró en orgullecerlo, Thanos estaba visiblemente complacido y la animó a hacerlo. Aunque su falta de vacilación al torturarla para hacer que Gamora confesara la ubicación de la piedra del alma podría ser otro acto de favoritismo, Thanos en realidad no la mató y en los momentos finales de su vida, después de que Nebula defendiera su honor, Thanos le agradeció sinceramente. Y reconoció con pesar que había sido demasiado duro con ella. Cuando su yo pasado vio esta grabación, tomó esas palabras en serio y decidió tratar mejor a Nebula, como lo demuestra al romper la cadena que Ebony Maw había envuelto alrededor de su cuello y acunando su barbilla en sus manos cariñosamente, creyendo en su lealtad y dándole la oportunidad de probarlo llevándolo al futuro, a pesar de que Nebula podría haberse liberado de él en el futuro si hubiera decidido traicionarlo. También confiaba en que ella misma recuperaría las piedras y parecía muy preocupado cuando no respondía a su comunicador. Cuando se enteró por el Dr. Strange que Ebony Maw estaba muerto, afirmó que la búsqueda de las gemas del infinito cobra un alto precio y con la pérdida de todos sus hijos y seguidores, reconoció con tristeza al espíritu de Gamora que lo perdió todo al cumplir. Su meta su amor por sus hijos fue particularmente devuelto por sus hijos de la orden negra e incluso Gamora y Nebula correspondieron a su amor hasta cierto punto, con Gamora rompiendo a llorar una vez que pensó que lo había matado y Nebula llorando en silencio por Thanos una vez que Thor había muerto. Lo mató, incluso cerrando los ojos para que pudiera descansar en paz. Thanos amaba a su raza incondicional y desesperadamente buscó salvarlos, yendo tan lejos como para proponer aniquilar a la mitad de su especie para que la otra mitad pueda sobrevivir. Su plan para salvar su mundo natal fue rechazado, lo que provocó la caída de su raza. Este incidente ha cargado a Thanos con inmensos arrepentimientos y remordimientos cuando le confesó a Gamora que había ignorado la inevitable extinción de su pueblo una vez que podría haberlos salvado siendo más contundente y decidido a llevar a cabo el genocidio en contra de los deseos de su pueblo. Como resultado, Thanos se volvió más decidido a exterminar a la mitad de la población de cada planeta para salvar a estas civilizaciones de la misma tragedia de sobrepoblación en Titán. Es por eso que Thanos realmente cree que su causa para matar a la mitad de todos en todos los planetas es una causa justa. Viéndose a sí mismo como un alma justa que está haciendo lo necesario para salvar a todas las civilizaciones del universo. Como tal, afirmó que la COVRE ya no sufrió los peligros ambientales, el hambre global o cualquier otra forma de violencia, debido a que mató a la mitad de su población. Independientemente de su campaña para asesinar a billones, el punto de vista de Thanos de matarlos de una forma de desintegración rápida e indolora fue, según él, misericordia en comparación con toda la vida sufriendo el mismo destino de hambre que soportó su pueblo. No solo eso, sino que hizo un esfuerzo para mantener el recuento de bajas al mínimo absoluto durante su búsqueda de las gemas del infinito y dejó que Snap se encargara de matar a la mitad de toda la vida consciente. Aunque buscó las gemas del infinito, los artefactos más poderosos del universo, Thanos no lo hizo por razones egoístas, solo vio las gemas como un medio para facilitar su objetivo de equilibrar el universo, incluso las destruyó rápidamente para evitar ser tentado. Por su poder. Reservó un respeto especial e incluso cierta empatía por aquellos que dieron muestras de grandes interés y valentía, aunque fueran sus enemigos, como demuestra como elogiaba a Iron Man por confrontarlo valientemente y deseaba que la gente de la Tierra recordara su heroísmo, felicitó a Star-Lord por estar dispuesto a matar a Gamora, incluso afirmando que le gustaba por su voluntad de sacrificar su amor por el universo, y consoló brevemente a Scarlet Witch. Después de que ella destruyó Villon y Mind Stone a pesar de lo crucial que era la última Infinity Stone para sus planes. Por el contrario, a Thanos no le gustaban aquellos que buscaban el poder para obtener ganancias egoístas, despreciando el rencor de Ronan contra los Xandarianos, expresando abiertamente su disgusto por Coyector por su valor de poseer sobre todo lo demás en su ilusión y mostrando una total desaprobación de que Thor quisiera regodearse con él. Y no lo mató instantáneamente como podría haberlo hecho. Thanos había mostrado un oscuro sentido del humor sarcástico y fue capaz de permanecer calmado e imperturbable en situaciones que asustarían y conmocionarían a la mayoría de los demás, ya que se mantuvo completamente sereno incluso después de frustrar el asesinato de Loki y se burló de él por elegir la palabra imperecedero. Ignoró los actos de desafío de Loki antes de morir, y Loki declaró que nunca sería un dios porque lo asfixiaron. Incluso permaneció imperturbable después de que Thor lo lastimara gravemente e incluso se burló de él por no golpearlo en la cabeza. Thanos también había demostrado ser sorprendentemente honorable. No se retractó del final del trato que hizo con los demás y los honraría incluso cuando estaba enojado, ya que todavía estaba dispuesto a destruir Xandar por Ronan si recuperaba el orbe a pesar de que estaba enojado con Ronan por venir a el vacío. Manoseada y alienante Gamora. Extiende esto incluso a sus enemigos, ya que no mató a Iron Man después de adquirir la Piedra del Tiempo como le prometió al Dr. Strench y en su lugar simplemente dejó Titán. A pesar de su naturaleza manipuladora, Thanos también es conocido como un hombre que nunca miente, un hecho firmemente confirmado por su propia hija Nebula, y se muestra aún más por cómo Thanos mostró una genuina decepción por la mentira de Gamora, afirmando que, de las muchas cosas que le enseñó, mentir nunca fue una de ellas. Aunque puede tener favoritos con sus hijos en función de su habilidad, también demostró ser justo cuando se trataba de juzgar su lealtad. Cuando vio lo que parecía una traición en la nebulosa de 2014, en lugar de matarla de inmediato, la llevó a su nave para investigar a fondo su memoria. Curiosamente, a pesar de ser considerado por muchos como un ser increíblemente cruel y astuto, Thanos no tomó sus motivos genocidas como pretexto para eliminar a los enemigos potenciales que podrían vengarse de él. De hecho, mantuvo su intención de hacer que su genocidio fuera tan aleatorio y desapasionado como pretendía, lo que resultó en la supervivencia de varios miembros de los vengadores y los guardianes de la galaxia que había hecho todo lo posible para detenerlo. Aunque destruyó las gemas del infinito para evitar cualquier posibilidad de deshacer sus acciones, con su victoria aparentemente completamente asegurada, a pesar de saber muy bien que sus enemigos sobrevivientes vendrían por él para vengarse, Thanos no intentó evitar lo que sabía que sería. Su muerte por sus manos, sin molestarse en crear defensas o incluso defenderse en absoluto, y se permitió estar a su merced y aceptó su destino con dignidad. Fue solo después de que estos sobrevivientes confrontaron otra versión de sí mismo que Thanos se dio cuenta de que siempre habría personas que buscarían deshacer sus acciones, lo que lo llevó a extender sus planes de equilibrar el universo a simplemente borrarlo todo y crear uno nuevo. Entre 2014 y 2018, Thanos se volvió más tranquilo. Un ejemplo de ello fue cuando se refirió a los vengadores como miserables rebeldes en 2014, mientras que en 2018 expresó su respeto por Iron Man y no se refirió a sus enemigos con términos despectivos, incluso se refirió a Scarlett Witch como mi niña. Al empatizar con ella por la pérdida de un ser querido. Cuando completó su tarea y se retiró, Thanos se volvió aún más suave. Cuando Nebula lo defendió diciendo que no es conocido por mentir, Thanos le agradeció y lamentó haberla tratado con demasiada dureza.